Bueno, vamos a jugar Ahí está alguien parado frente a un carro Y hay como que basura ahí abajo, ¿no? Como que tiró su basura ahí Está muy en su papel ¿Por qué tiran la basura aquí, maldita sea? Oh my God Increíble Este compa, si no es gerente de McDonald's Ya lo hicieron con eso que acaba de hacer, definitivamente Siento que esto no va a salir para nada bien Está sosteniendo una piñata con un bastón de hockey, ¿no? Ok Ah, la bestia, bro No me la puedo creer Eso sonó muy feo, ¿eh? Valió verde No, a ver, vamos a ver qué es esto Aquí tenemos como que alguien que está entrando a un estacionamiento, ¿no? Pero como que está muy reducido el espacio para entrar ¿Será eso? ¿Hay nieve? ¿O qué es lo que veo? No sé, se ve muy rara la imagen Oh, Dios mío No No lees para adelante ¡No! ¡Oh! ¿Qué? ¡No! ¿Qué haces, hermano? Eso fue lo más tonto que he visto, ¿eh? Definitivamente No lo puedo creer, ¿eh? Después de que le rompió el vidrio Se lo quiso llevar a su casa ¿Cómo le agarró cariño el brother, eh? ¿Qué podría salir mal cuando le haces una broma A tu compañero de trabajo? A ver ¡Oh, bestia! ¡Qué buena estuvo esa, eh! O sea, literalmente el celular se vengó Buen intento, comediante Buen ardo, buen ardo Esto se supone que es como que una alberca congelada, ¿no? Vamos a ver ¡Oh, sí, mira! La alberca está bien congelada Mira, nos podemos parar en ella ¡Pachero, ah! Pues sí, ¿no? Y ya saben lo que viene Ahí va otro Ok, ya son tres Y adiós A congelarse las patas Chial ¿Qué tenemos acá? Es como un... Ok Va a tirar un cigarro ahí No entiendo qué es eso A ver ¿Qué puede morir sal? ¿What? ¿Qué demonios? No entendí nada Aquí tenemos a este panita Que está en una de aquí del tren Creo que va a ser un backflip, ¿no? Está muy decidido Ok Eso sí no lo vi venir Vamos a ver Se clavó en la tierra, literalmente Ok, lo bueno es que no cayó el agua Eso fue lo mejor Ok, esto es Monterrey en estos momentos, ¿no? ¡A la bestia! ¿De verdad se fue? You're dead ass right now No, manches A ver, ¿qué tenemos por acá? Ahí va Mildio Ahí va Mildio ¡Hola! ¡No, no! ¡Eh! Ok, otra piñata ¡Lo dulce! ¡Lo dulce! ¡Lo dulce! ¡A la bestia! Tiro al compa de la piñata No, manches No manches, chat Increíble esto A ver, vamos a ver este video, chat Que es un skater Ok Ok, vale Chale, que se cayó el compa Tenemos por acá Un vato que viene en una Ok ¡A la bestia! Era una patineta, ¿no? Increíble, increíble Oh, ¿qué tenemos por acá? Ok Esto es en una escuela Claro Siempre hay que hacer cosas tontas en una escuela Si no, no fuiste a la escuela ¡Bestia! Se robó A la Mauser Se tumbó la puerta, el brother Vamos a ver ¿Qué tenemos por acá? Ok Va a tratar de mover esa rueda, ¿eh? Ok Ok No bueno que todo salió bien Tenemos aquí Ah, no Creo que esto no va a salir bien para nada ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Si este video tuviera odio Fue horrible, la verdad Escuchar a ese amigo sufriendo ahí ¿Cómo se le ocurre? O sea, ¿por qué la gente hace esto, de verdad? Ok A ver Esto es lo que pasa cuando un brother Se quiere hacer de chango Y se quiere trapar un árbol Que está muy ligero ¿Vale? Porque digo, vean eso Esa cosa no es un tronco ni siquiera Es una rama No manches Si quería cortar el árbol Logró su cometido, ¿eh? Ajá Vamos a probar el grill Creo, la parrilla, ¿no? Así que vamos a ver qué sale No, 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 no Esto no va a salir para nada bien, ¿eh? Desde acá lo huelo Desde acá lo puedo sentir ¡Oh! ¿Qué? ¿Pero qué hiciste, hermano? ¿What? ¿Se llevó la puerta? No, ¿cómo? No sé cómo es que alguien sigue vivo aquí, ¿eh? De verdad Aquí tenemos a alguien que quiere celebrar San Valentín en el carro ¿What? Sí, se mojó ¿Pero dónde quedó el corcho? O sea, literalmente eso le tuvo que haber pegado en la cara Definitivamente Aquí tenemos a unos brothers Que están patinando en la nieve, ¿no? Patinando en lo que parece ser un lago congelado Por andar queriendo quedar bien, pues Ahí está Ok, le están dando 20 dólares para que levante esa cosa Vamos a ver qué pasa Oh, Dios mío Ese fue demasiado fuerte Justamente aquí tenemos a... Un niño Que no creo que vaya... No, 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 no No te caigas No te caigas, por favor ¡No! Ok ¡Dios santo, mío! Tenías un solo trabajo No caerte, caray Ok, aquí tenemos a un amigo que se ha metido en un oso Yo siempre he querido hacer eso, ¿saben? Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Mamá ¿Quién me trajo el oso? Siento que son españoles, ¿no? Ay, no ¡No! Para eso quiero hacerlo Para eso quiero hacerlo El Batman Ok ¿What? ¿Pero cómo se te ocurre, hermano? ¿Qué? ¿Qué? Ok Estuvo bueno, estuvo bueno Ese no me lo esperaba Ok, todo el mundo está emocionado Porque está nevando en sus lugares Donde vive Yo soy un meteorólogista Reportando En el neve Yo quiero decir Es en las calles ¡DAM! ¡Qué buena que hay ese fuego El amigo, Charlie! Vamos a ver Aquí tenemos a unos repartidores de Amazon Al parecer Ok No era necesario enseñar de más, hermano A la bestia No manches, Charlie ¡Qué olor, caray! ¡Qué olor! Ok ¿Por qué lo agarrarías con la mano, hermano? ¿Qué te pasa? Y bueno, bros Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así, déjenle ese like Que no se les olvide también Suscribirse Y activar esa campanita Para que no se pierdan Ningún video Y ahora que sí Nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Se cuidan! ¡Bye!